El punto de la democracia o de la libertad de expresión o de la libertad de prensa o de la libertad de medios es que no debe ser solo para uno, sino que debe ser para todos. Esto te garantiza que tú vas a tener esa libertad. Porque el día que tú pidas que encarcelen a alguien porque ejerza su libertad de expresión, tú no sabes en qué momento va a cambiar la rueda del poder y va a ocupar esa misma ley que tú pediste para que encarcelaran al que hablaba diferente. En contra tuya. Exactamente. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros? Libertad para todos. Tú puedes decir lo que tú quieras decir. Este canal y los demás canales que pertenecen a esta empresa, a la cual respeto mucho, pueden entrevistar a domicilio uno y duro al otro. Está bien. Pero, de la misma manera que esta empresa tiene total libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de medios, ustedes mismos deben de exigir que haya libertad de prensa y libertad de medios y libertad de expresión para los demás. Porque esa es la mejor garantía para que esa libertad que ustedes tienen ahora la continúen teniendo y la mantengan para siempre. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema.